¿Qué tal, estimados hermanos? Soy el padre Jorge Valderas Murillo. Soy vicario de la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, aquí en la ciudad de León, Guanajuato, en la colonia Jardines del Moral. Y pues hoy, queridos hermanos, quiero comentarles sobre el significado del nacimiento, este altar, esta representación que se hace desde ya el año 1227 aproximadamente. San Francisco de Asís es el primero en realizar un nacimiento donde, pues él pensaba que iba a ser su último año de vida y él pide a uno de sus hermanos, frailes, que represente de una manera como se lo imaginaban ellos, con, desde luego, de una manera con personas y como se pudiera representar lo mejor posible. ¿Cómo es que nació nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo vino al mundo? Es representado, desde luego, por personas, ¿verdad? Que, pues actores, podríamos decirlo así, personas de buena voluntad que se vistieron, desde luego representando a María, José, al ángel, a los pastores, a los magos, ¿verdad? No podía faltar, desde luego, la mula y el buey, los borregos, en fin. Y es muy importante tener en cuenta que la intención, desde luego, era contemplar y recordar cuánto también el Señor sufrió de niño. Quiso nacer en la humildad y entre los humildes. Desde luego, cada parte del nacimiento tiene su significado. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, pues, nació en una cueva, en una gruta, podríamos decirlo así, en Belén. Y, desde luego, los elementos que el primer nacimiento tenía se han representado ahora con figuras de diferentes materiales, desde el barro, el yeso, la fibra de vidrio, de infinidad de materiales que se han tenido las figuras del nacimiento, para que cada casa, cada templo, cada parroquia, cada lugar donde se quiera recordar el nacimiento de nuestro Salvador, recordemos la manera en que Él quiso nacer. Los elementos que tiene un nacimiento tradicional, pues, desde luego, empezamos con María Santísima, que representa, desde luego, la pureza, la humildad, la docilidad. Hágase en mí, según lo que has dicho, diría María Santísima al Arcángel San Gabriel, cuando le anunció que iba a ser la madre del Salvador. Ella acepta. Por eso, ella es el modelo de cómo recibir a nuestro Señor Jesucristo, en la pureza, en la humildad, en la docilidad a Dios. Siempre estar dispuestos, desde luego, aunque a veces no entendamos a Dios, pero decirle sí a Dios, porque Él nunca nos va a engañar, siempre nos va a dar la salvación, lo que necesitamos para salvarnos, para vivir con dignidad cristiana. Desde luego, otro elemento, otro personaje es José, que representa, desde luego, también el trabajo, la obediencia a Dios, que Él quiso ser el Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, uniéndose a María como esposo. Y desde luego, Él fue el que también enseñó a trabajar a nuestro Señor Jesucristo, como en el oficio de carpintero. Pero también hay que entender el significado para nosotros que es San José, el custodio, el hombre trabajador, el que sabe confiar en Dios más que en sus propias fuerzas, para saber defender a la familia, el que sabe obedecer, aunque no entienda muchas cosas, pero el sucia a Dios, el saber interpretar, desde luego, los acontecimientos de la vida para encontrar la voluntad de Dios. San José, pues, representa esto. También otro personaje que nos debe de faltar, desde luego, es el niño Jesús, Jesús, que es nuestro Salvador, que Él viene a salvarnos del pecado, del demonio, de la muerte eterna, nos viene a salvar de la ignorancia. Él es realmente el verdadero Salvador de toda la humanidad. Por eso, Él debe de estar en ese lugar, en el pesebre, que precisamente el pesebre, significa la sede, y la humildad con la que Él quiso venir a este mundo. No vino en un palacio, y Él nos enseña que no debemos de ser soberbios, ni orgullosos, ni altaneros. Él quiso nacer en la humildad de un pesebre, el pesebre el lugar donde se da de comer a los animales, la paja, que significa ante todo la humildad, la sencillez. Por eso, aquel que quiere realmente que Jesucristo nazca en su corazón, como le decía el Papa Francisco, debemos de recordar precisamente esta espiritualidad del pesebre, la espiritualidad de la paja, hacernos, hacernos, perdón, hacernos dóciles, hacernos sencillos y humildes, porque Dios se complace entre los humildes, y quiso nacer así. Y precisamente, en la pureza de corazón, y en la humildad, Dios quiso nacer, ¿verdad? Y es muy importante, pues, queridos hermanos, tener muy presente que en todos los nacimientos no se debe de olvidar poner paja, y recordar que debemos de ser humildes y sencillos para recibir a nuestro Señor dignamente. No se debe de faltar la paja, el pesebre, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento importante. También, desde luego, otro personaje que no debe de faltar es el ángel. El ángel que es el que viene a traernos las noticias de la buena nueva de salvación del Señor. Nos recuerda precisamente el poder de Dios, el encuentro de Dios para con nosotros, que nos viene a traer la buena noticia, que nos viene a decir que está Dios entre nosotros, que Él quiere que nos salvemos, que Él quiere que seamos dóciles, que quiere que lo dejemos entrar en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra patria. El peor error que ha habido en la humanidad es sacar a Dios de nuestra vida, de nuestra familia, de las instituciones, porque sin Dios no podemos, hermanos. No somos autosuficientes en ese sentido. Necesitamos de Dios para poder vivir con dignidad y desde luego tener una vida eterna, que no se nunca se nos debe de olvidar y que todo cristiano debe tener referencia para tener sus acciones, su vida siempre dirigida a Dios. Otro elemento que no debe de faltar en el nacimiento pues son los magos, ¿verdad?, representados por estos tres reyes magos, ¿verdad?, que por tradición, según el proto evangelio, según Santiago, ¿verdad?, este evangelio apócrifo, nos habla que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, que tienen desde luego un significado que nosotros los representamos con diferentes razas a estos magos, ¿verdad?, que significan de todo que Dios viene a salvar a toda la humanidad, a todos los hombres de todas las razas, de todos los pueblos y eso es muy importante los magos, que los celebramos en la epifanía de nuestro Señor Jesucristo, generalmente desde luego el 6 de enero, ¿verdad?, pero en esta fiesta se cambia, en la fiesta de la epifanía, se cambia, ¿verdad?, conforme al calendario litúrgico, pero hay que recordar qué significan estos magos, que Dios viene a salvar, es salvador de todos los pueblos, de todas las razas, de todos los tiempos y estos regalos que vienen a entregarle de oro para recordar que este niño es rey, rey de toda la humanidad, no es un reino como el que generalmente se conoce donde está el rey por encima de todos, ¿no?, Jesucristo nos viene a enseñar y nos lo dijo, yo he venido como aquel que sirve, no como aquel que viene a ser servido, yo vengo a dar la vida para salvación de toda la humanidad y por eso el mismo nos vuelve a recordar, yo soy el maestro, más sin embargo vengo a lavarle los pies y yo si lavo los pies a ustedes que son mis amigos, también se deben de lavarse los pies unos a otros, estos elementos queridos hermanos también que esos regalos que dan a esos tres magos a nuestro Señor Jesucristo ya dije el oro el otro es el incienso donde lo reconocen como este niño Dios este niño es Dios y hay que adorarlo por eso dice la palabra abrieron sus cofres se entregaron regalos y se postraron para adorar a nuestro Señor ojalá de verdad tengamos muy en cuenta hermanos que a Jesucristo lo tenemos en cada Eucaristía y en el momento de la consagración nunca se nos olvide que hay que arrodillarnos con mucha humildad y con mucha fe adorando a nuestro Señor en espíritu y en verdad como lo hicieron esos pastores esos magos y finalmente este regalo de la mirra para recordar que este niño es verdadero hombre verdadero hombre que entregará de una manera cruenta su vida se sacrificará a este hombre para dar vida eterna a todos aquellos que crean en él y otro otro elemento del nacimiento queridos hermanos pues están los pastores los humildes los sencillos los que supieron reconocer en este signo del pesebre como el cordero que quita el pecado del mundo el verdadero cordero que será el salvador los pastores supieron reconocer al salvador recostado en un pesebre envuelto en pañales como les dio la señal el ángel verdad vengan a adorar a nuestro salvador vengan a adorar a su salvador y por eso queridos hermanos muy importante los pastores que van y le entregan lo mejor que tienen al niño Dios por eso los pastores simbolizan la generosidad simbolizan el desprendimiento que debe de hacer una persona con tal de ir a adorar a nuestro señor hoy en día debemos desprendernos de todo aquello hermanos que nos impide adorar a nuestro señor primeramente es el pecado pero también todo aquello a veces que nos impide estar con el señor a veces la desidia a veces las dudas a veces contagiarnos con otras ideologías que contraponen al evangelio por eso debemos de ser ante todo dóciles porque día con día nuestro ángel de la guarda nos invita a que vayamos a adorar a nuestro señor hay que hacerle caso a los ángeles otro elemento queridos hermanos que se debe de estar presente en el nacimiento verdad desde luego está en la mula que representa desde luego aquellos pueblos que no son judíos pero que sin embargo que cuando reconocieron a jesucristo se arrodillaron cuando reconocieron a jesucristo como el verdadero único salvador de la humanidad que se convirtieron aquellos pueblos paganos aquellos pueblos no judíos que sin embargo reconocieron a jesucristo verdad y se salvaron porque se repintieron aceptaron la vida conforme a cristo se la ofrecía creyeron en él y el buey representa el pueblo judío oprimido por el yugo de la ley y que sin embargo verdad aquellos judíos que se convirtieron que aceptaron a jesucristo como el mesías prometido que viene a rescatar de la opresión de la ley de la ley que realmente no dejaba al hombre ser feliz este buey representa eso que aquellos pueblos judíos que realmente reconocieron al salvador al mesías que ya nació y que vino a dar la vida para salvación de todos y pues la estrella verdad la estrella de Belén que no debe de faltar que fue la que guió a los magos y que desde luego fue la que señaló el nacimiento verdadero del niño Dios del hijo de Dios que se hizo hombre que representa precisamente a aquellos que fueron dóciles a la palabra de Dios porque aquel que se deja guiar por la palabra de Dios se encuentra siempre con Cristo el salvador y eso es lo que nos ayuda a llevar también una vida de oración la aceptación de la palabra de Dios nos va a llevar siempre a una vida de oración profunda y nos va a llevar desde luego a Jesucristo Eucaristía que es donde debemos arrodillarnos y entregarle todo nuestro corazón que es la mejor ofrenda que podemos darle a nuestro Señor Jesucristo un corazón arrepentido un corazón humillado tú no lo desprecias Señor el que nosotros busquemos la conversión y finalmente pues queridos hermanos desde luego están los animalitos verdad pues los borreguitos verdad a nuestra costumbre aquí en México pues se ponen diferentes animales verdad que del pueblo de Belén a veces nos ponen el río verdad pero bueno ya cada quien le pone según se imaginó el nacimiento el acontecimiento del nacimiento del niño Dios pero no debe de faltar estos elementos importantes verdad que ante todo que cada vez que contemplemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo debe de llevarnos a entender que este queridos hermanos que Jesucristo está entre nosotros que vino a salvarnos que vino a salvar y que vino quiso nacer entre la humildad entre la sencillez por eso solamente los humildes y los sencillos lo reconocen el mismo dijo verdad Padre Santo gracias te doy porque has escondido esas cosas a los sabios y entendidos y has revelado a la gente sencilla gracias Padre porque así te ha parecido bien y precisamente es entre los sencillos insisto y los humildes donde Dios se regocija verdad y pues queridos hermanos yo los invito de veras a que nunca nos falte en Navidad poner nuestro nacimiento hasta lo podemos hacer de papel verdad lo podemos hacer con una creatividad inmensa de diferentes materiales de elementos verdad y podemos ya poner desde luego a veces muchos ponen el desierto ponen camellos ponen diferentes elementos el pueblo de Belén ponen a veces muchos elementos insisto que aquí pudiéramos alargar el video pero no lo queremos alargar pero lo importante es que estén estos personajes importantes que nos ayudan y con este significado a tener también esas actitudes esas virtudes para que realmente Cristo nazca en nuestro corazón por eso hermanos yo los invito en el nombre de Dios para que acudamos antes de que sea la Navidad acudamos al sacramento de la reconciliación del sacramento de la confesión para que invitemos a María en que tengamos pureza de corazón invitemos a San José invitemos a los pastores a los magos en fin al ángel en todas estas virtudes para recibir dignamente a nuestro Señor Jesucristo que viene insisto a salvarnos viene a sacarnos de la podedumbre viene a renovar nuestra vida porque con Dios todo es posible para Él no hay nada imposible podemos cambiar de nuestra vida de maldad a una vida de gracia a una vida de vicios a una vida de virtudes a una vida de oscuridad a una vida de luz de una vida sin sabor a una vida donde realmente nosotros seamos esa sal verdad que llevemos realmente sabor a la vida no solo a nosotros sino también a los demás pues queridos hermanos espero que este video les ayude para vivir más la Navidad y tengamos muy claro por qué ponemos estos personajes en el nacimiento no se olviden de hacer su nacimiento que nunca falte en un lugar cristiano el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo sabiendo de antemano que ofrecemos como pesebre un corazón limpio y un corazón humillado que Jesucristo esté en sus corazones para que con mucha felicidad sigan adelante en sus vidas hasta donde el Señor nos pida un abrazo fraterno a nombre de toda nuestra Arquidioses de León a todos los que vean este video muchas felicidades porque Cristo está entre nosotros